Buenos días pues Aquí vemos a la hija Limpiándose los moquillos Después de llorar tanto Toda la noche Tenía mucho miedo Está enojado Cobarde Estamos desayunando Chela Té de chela Té de chela Ahí está la casita ¿Ya ven cómo no mentíamos? Sí, ahí está nuestra casa de campaña En la que dormimos muy incómodas Sorry, muy bueno Este, provecho Gracias No teníamos nada abajo Dormimos en el vil suelo Era muy duro Parecía piedra, era de piedra Y luego Nuestras maletas También metimos ahí Y no cabíamos No cabíamos No cabíamos No cabían nuestras patitas Nos daban calambre Y nos dolía todo por lo duro Cosas raras caían del cielo Sí, sí es cierto Y se cajeteaban encima de la cajita Y salían murciélagos de allá arriba Y los murciélagos también los escuchaste Y luego toda la noche El mono araña estuvo haciendo su ruido Extraño Extraño y Y muy feo Bueno Lo que quedó de la fogatita Pura ceniza Yo creo que ya nos vamos Vamos a ver si hay transporte de regreso para nuestro pueblo Lo tendremos que pedir Si no tendremos que pedirle ride a un ¿Qué? Trailero A un trailero Sí, a un trailero Mucho loca Pero Vamos a ver A ver si podemos regresar A San Cristobalito Por favor Otra noche aquí no En el mono de Blair Digo, el mono de Nostalda Oye Gabri Si fue bonito estar aquí Fue demasiado contacto con la naturaleza Extremadamente demasiado O sea Murciélagos Este Ustedes 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 no los ven ni los oyen Pero de aquel lado Habían monos araña Y por allá Y por allá Y por todos lados O sea Tidididí Hormigas Serpientes Miren, miren como hay muchas serpientes Bueno, no sé Ah, ahí se ve el movimiento X Serpientes Panteras De toda la naturaleza Que se puedan imaginar Jaguares Hay muchos jaguares Aquí en la selva Hay que hay jaguares Un montón Hay tucanes Tucanes también hay tucanes Sí, también se escuchaban tucanes en la noche Eso quién sabe que sea Pero bueno Sobrevivimos la noche Ya le está haciendo recto la chela Adiós Aaaaaaah ¡Gracias!